En el ecoparque de Confanorte se llevó a cabo la gran celebración del Día de la Familia con los amigos de Yair Díaz, precandidato al Consejo de Cúcuta, quien disfrutó de un momento muy especial en compañía de sus amigos, familias y simpatizantes de diferentes sectores de la ciudad. Para Yair Díaz Ardila, precandidato al Consejo de Cúcuta, para poder compartir con cada uno de mis amigos de todas las comunas, de todos los barrios de la ciudad de Cúcuta, poder celebrar esta fecha tan importante, tan especial como es el Día de la Familia, en donde estamos acá concentrados más de 3.000 personas que hacen parte de los amigos de Yair Díaz, llevando ese liderato de la juventud, la experiencia y liderazgo y eso es lo que nosotros queremos, que Yair Díaz no sea una persona popular, sino que sea una persona que realmente haga gestión por la ciudad, que realmente represente a cada cucuteño de la mejor manera, a cada abuelo, a cada madre, a cada hombre, a cada niño y eso es lo que nosotros queremos, que Yair Díaz verdaderamente sea el cambio que nosotros necesitamos en la ciudad de Cúcuta. Sabemos que ya la gente en los diferentes sectores necesita y quiere que se genere ese cambio en la ciudad y en Yair Díaz lo van a encontrar. Solicitamos y pedimos a cada uno de los amigos que me brinden esa posibilidad, que me brinden ese apoyo para poder llegar a la Corporación Consejo de Cúcuta y representarlos una vez más de la mejor manera. Estoy muy contenta porque formo parte del equipo de Yair. Hoy estamos acá celebrando el Día de la Familia. Buenísimo, es una persona a la cual nosotros, o yo personalmente, en mi comuna le brindamos total apoyo. Es un joven con una excelente hoja de vida, muy sincero, muy creíble, la verdad me brindó mucha confianza y por eso estoy aquí, estoy con mi grupo de trabajo. Estamos respaldando a Yair Díaz, el futuro concejal nuestro, que sabemos que es un hombre joven, es con ideas nuevas y esperamos mucho de él, porque él es una buena persona y también de las mujeres al límite. Bienvenido sea nuestro consejo. Hoy en esta gran celebración del Día de la Familia, apoyando a nuestro candidato al consejo, Yair Díaz, joven, gente joven, con liderazgo y con ganas de ayudar a las comunidades más necesitadas.